PAPILÓN PAPILÓN Solo una noche, te doy solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena, bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Oye mi amor, te busco de cantina en cantina Dime dónde estás, que no te puedo encontrar mi amor Música Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena, bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Música Solo una noche, te doy solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena, bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Música 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 Música